Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Rete 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 Caballese a hacer un glitch Ok Un glitch Vamono Un buen glitch En verdad que es un amigo Bueno Y que dice de ti que lo estas haciendo Tu lo dice ¿Qué da una mierda? Compranlo, Buns ¿Ningga? Sí No, 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 no. de la barra La misma estrategia que yo Otro más invisible con shotgun Y otro con shotgun pero este no es token No te preocupes No te preocupes Estoy aquí con sniping No te preocupes Estoy aquí con sniping Mira esto, enserio No me quedo con los invisibles Ahí no hay run, ahí no hay Uy, down, yes No voy a poner el hand cannon No que se den noobs Porque como taré su flash no está maxiado Oh Creo que es el de uno o el de dos No sé No me quedo No me quedo No, no me quedo Cuidado, mira, cuidado No, no me quedo con visita Ok, voy, 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 cuidado Mira, creo que te van literalmente ahí Dios mio, siempre me hago un trade Siempre Quédate ahí y llegándolo Aquí viene, aquí viene, aquí viene No sé de dónde Aquí viene Aquí, aquí Buena Coge bala, coge bala Unido Wow, lindo, tres Te gustó el Universal, te gustó Ya Ahora están Están en medio Y hay una acá, mira Hay dos aquí Ten cuidado con el que viene por atrás Espérate, espérate El otro está aquí, aquí, aquí En el, más o menos en el local del Heavy En el siguiente lado, en el Heavy Oh, hay dos vivos Pensé que queda más que este Está detrás mío Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, jiji Se fue corriendo y cuando le iba a matar Ya tenía el s**t de Revil Yo pensaba que teníamos que Habíamos que uno vivo Ay, caray Voy a ver si cojo uno a la derecha Voy a ver si cojo uno a la derecha Cueco Y Y Y Y Y Y Y Y Dr Volunteu Por al frente verdad? tighter Si me pasa no se c... y no era vuelta me hacen un poco de peso y tengo que hacer como ya no están aquí están aquí me vas a dejar que no este cojo este cojo este cojo Parece que no pudo coger. Si pero no al principio porque... Si la cogió pero se quedó. Se quedó mucho tiempo. Y tampoco sacamos los snipes ahí porque me estaban dando con la granada. Voy, 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 venga. Viene uno a rey. Lo que tengo es super. Aquí están los tres, aquí están los tres. Tira granada, granada, ruso, ruso, granada. Granada, está en tether, está en tether. Se viene, se viene con... Ay, culpado, no, ay, ay, no. I like ito. T trisando un poco. Chacé. No, 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 no. Habla de un poco más grande. Me haces un poco más grande. Lo hace mucho más grande. Bien. Es solo como si no lo hicimos. Ya hubo y le has ido. Blaytance Ninja, Blaytance Se murió Voy a tratar de coger a los cabanecitos Me puse mitad multitud Ya, donde estan? Hablen, hablen Cabron El ruso entra antes de que te iba? No, no, tiene que ser confiado Revive, revive Vas a revivar a Ruben Chate 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 Que tu te crees peja de mierda 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 Ay, la hemos ido con New Monarchy Yay Tipo Ninja, me consegui una sniper De New Monarchy El Sight me encantó Tiene Surplus Tiene Casket Mag Y tiene, no me acuerdo cual es el otro perk Pero tipo, 5 balas por magazine Y cada cajita que cojo son 5 balas Me dan 5 balas Me dan 5 balas Que caramba Imaginate, en 2 packs tengo 10 balas Que mierda Ay ningo Dejito La verdad que yo no se como te caer sin balas Yo no quedo sin balas Yo me quedo sin balas siempre Tres Titanes Tres Titanes Tres Titanes Vamos a esto Vamos a esto Que esta gente no, no, no Yo no se Si ya han llegado si tenian Que? Mira esto Que nos pasa? Donde estan? Donde estan? Ay, 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 ay Como no me mato, como no me mato, como no me mato Chupa tarra Tres Titanes No se si hay uno por alla Por tanto, osea? Ayyy, es que habiamos allí Esta corriendo Buenísimo Si No se 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 si Un sniper ¿Qué mof? ¿Qué? Ahí vamos por el medio ¡Ahí! Por ahí también Bueno, el otro es Snipe ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios! En serio que se nota el giren gigante este Por lo menos yo lo noto Buenísima Voy para adentro, voy para adentro Ver el cuerpo, mira ¡Ay, Dios! Ahí están, están bajitos ¡Guardale, Ruto, pues! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Se venimos a ver para mí que yo creo que es Hulk Muy gregariano Besamos Si, mil besos. ¿Dónde se va a dejar? ¿Qué yo iba a decir? Me estaban dando con la auto rifle, no voy a hacer nada más, no. Ten cuidado, ten cuidado, están adentro. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¿Me da esa cabrona auto rifle de mí en la puñeta? Nada. Mejor me quedo con Sal. Jajajaja. Vamos al sniper. ¡Ahí! Me queda la que hay dos snipers también. Se fueron... ¡Ay! ¡Buena! Ah. Un maldito en Tomás Camilo No me esperaban aquí, los cogí. El otro está... ¡Muerto! Mira como te dan exótica a mí, ¿no? Pues luego como que Destiny vio ese último juego y me lo dio. Porque me quedo pico. ¡Gracias por ver el video!